El barrio Remancito, Ciudad del Este, recibió su primera unidad de rescate para el cuartel de bomberos que se encuentra en proceso de formación. El móvil totalmente equipado fue adquirido por 35 millones de guaraníes. Parte del monto ya fue entregado producto de la primera colecta, que se realizó el 1 de septiembre. Los voluntarios prevén realizar otras actividades para seguir pagando. Mencionaron que el próximo 2 de diciembre jurarán los bomberos para comenzar a acudir a los llamados. Explicaron que la intención es llegar a varias localidades y no solamente en Remancito y alrededores. Colectas, rifas, de todo un poco. Estamos en la lucha porque es un comienzo. Es bastante costoso. Estamos logrando recién recaudar para la entrega de la ambulancia. Estamos todavía en deuda, pero vamos a seguir trabajando para mucho. Está el cuerpo de bomberos voluntarios del barrio Remancito y desde ahí van a estar informándose de todas las actividades que nosotros realizamos. Y la verdad que aún no estamos contando con un número de teléfono propio, pero ya estamos en eso. Nosotros hace cuestión de dos meses recién. Puedo decir gracias a Dios y a la comunidad que nos está apoyando, nuestros familiares, que conseguimos nuestro primer logro. El primero de septiembre fue nuestra primera colecta que tuvimos. También estuvimos haciendo, como dijo la compañera, estuvimos haciendo rifas para poder ir juntando un poquito más, ¿verdad? Sí, sí. Así mismo. En realidad nosotros compramos esa unidad de rescate, pero con la ayuda de la comunidad. La comunidad nos ayudó a comprar ese móvil de rescate y actualmente estamos contando con 17 aspirantes. Estamos avalados por la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Actualmente estamos en proceso de formación. El juramento de los nuevos bomberos voluntarios combatientes del barrio Remancito será el 2 de diciembre de este año. Sí, sí. Para el 15 de septiembre le invitamos a todos para que nos puedan ayudar y poder pagar por nuestra unidad de rescate.